Es drúgula, es psicotropicada. Y imaginar... Un coné, lo que se dice, un coné. Depende de cómo sea, el coné. Imaginarse un coné de una sociedad que no existe, en la que la maternidad está más valorada que la maternidad. Un coné, un coné. Un coné de nueva realidad, eh. Por eso vamos a darle a este tema, que se llama... Mamás, ande mamás al niño. Cuando seas padre, comerás huevo. Y cuando seas mamá... ¡Pues la mamá! ¡Anónimo! Es un coné. Un coné. Un coné. ¡Qué buen padre! ¡Qué buen padre! ¡Qué buen padre! ¿Qué hacen ahora? Si le da de comer, luz de media tarde, parque que no ves. Le limpia los moguitos, corte a su bebé, no le queda bien, paga un paquete, un gusanito, qué buen recurso. Cuatro, cinco, seis, loco con lámparo, ya se lavará, ay qué sexy él, ay qué sexy él. Cuatro, cinco, seis, loco con lámparo, ya se lavará, ay qué sexy él, ay qué sexy él, ay qué sexy él. Con él es un gusanito, a un carrito, que no va a comer, no llega al presente en ti, atréglate un poquito, ote ote la ir, que eres madre y mujer. Eres madre y mujer, mala madre, mala madre, mala madre, mala madre. Compréndela un poquito, cambiemos el piche, se ha olvidado la cartulina, buena madre, no guarda las manualidades, buena madre. Se fue en el rumbo de Guasa, buena madre, se come todos los huevos quince, buena madre, se va con la chirigota, buena madre. Si eres mujer, te tienen que gustar las cosas de bebé, te tienen que gustar las cosas de bebé, la cosa de bebé, la cosa de bebé. La cosa de bebé, 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 la cosa de bebé. La cosa de bebé, la cosa de bebé.